Miles de ciudadanos del mundo aprovechan las nuevas tecnologías para ayudar a los afectados por la ola invernal que enfrenta Colombia. Así nació la Brigada Digital, un completo escuadrón que con mensajes de texto multiplica las ayudas. Soy Pierangela Riaños, publicista. Soy Luis Nova, periodista. Soy Joana Prieto, comunicadora social. Soy Alejandro Cortés, diseñador. Soy periodista. Soy James Guapacho. Estos jóvenes hacen parte del escuadrón de voluntarios que ayudan en casos de emergencia. Somos colombianos comunes y corrientes que utilizamos las nuevas tecnologías y el voz a voz para apoyar estas causas y para movilizar a la comunidad. Tecnologías como las redes sociales en internet, el celular o la radio, entre otras, las cuales facilitan su trabajo como brigadistas del mundo digital. Son cerca de 8 kilómetros de distancia entre el casco urbano de Mosquera y esta, una de las veredas que ya afectaba a cerca de 104 familias. Hasta acá vino la Brigada Digital para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Lo que más pienso estando acá en este momento es la angustia que vivieron las personas en sus casas con sus hijos cuando venían las aguas y se estaban entrando a sus casas. Como brigadista digital considero que la idea es tener una voz, saber que podemos decir algo, sabemos que podemos influir, sabemos que hay personas en la red que nos escuchan y podemos decirle a esas personas, hey, está pasando eso. Como ellos son más de mil personas que en apenas tres meses de haberse conformado la Brigada Digital, ya hacen parte de esta comunidad que desde Facebook, Twitter u otras redes sociales movilizan a los ciudadanos por una gran causa, Colombia Humanitaria. Gracias.